Yo no, al menos. Yo he escuchado de los cabecinos. Cabecinos, ya. Eso es un algoritmo de clasificación. Tiene una lógica bastante parecida, pero en ese caso estamos en el contexto de aprendizaje supervisado y tenemos una salida, tenemos un clasificador. Bueno, Camins. La lógica de Camins es para hacer el agrupamiento, entonces es lo que se denomina un algoritmo de una jurídica, es empírico, y está basado, o sea, no pone condiciones sobre los datos, y está basado en la idea de generar un agrupamiento, dado un número de grupos, o sea, estos agrupamientos son súper precisos en eso, o sea, todos tienen esa misma dificultad, se requiere definir un número de grupos. Entonces, dado un número de grupos, pongamos que yo supongo que mis datos están divididos en cuatro grupos, entonces el algoritmo lo que hace es determinar esos grupos de manera que la distancia dentro de un grupo sea la mínima al mismo tiempo que la distancia entre grupos sea la máxima, ¿bien? Ese es como lo que guía el algoritmo. Y dice distancia, entonces también, además de conocer el número de grupos, tenemos que definir la distancia con la cual vamos a comparar nuestros datos. Ese sería nuestro elemento esencial en un algoritmo de agrupamiento. Bien, pero antes de pasar directamente a Camins, voy a hacer en la presentación, que se llama sesión 2 del CIMEDU que me dio, voy a hacer una breve revisión de lo que es lo que son los métodos de agrupamiento en general. Entonces, en nuestro plan de la unidad, estamos aquí en análisis de agrupamiento o clustering, vamos a ver el día concepto, las distintas similaridades de distancia entre datos y el algoritmo de agrupamiento Camins. Si pudiéramos tener nuestros datos en R2, un algoritmo de agrupamiento permitiría generar esos grupos como los que se ven en ese gráfico. Desafortunadamente, en general, no tenemos datos de solamente dos variables, entonces no es tan fácil de graficar lo que estamos haciendo. Aunque ya aprendimos un mecanismo que es la proyección en el primer plano principal, que podría ser de ayuda en muchos casos. El objetivo, entonces, es descubrir grupos en los datos observados, tales que los datos dentro del mismo grupo sean lo más parecidos posible, sean más parecidos que aquellos en los otros grupos. Parecidos, entonces, requiere que definamos una función de similaridad o distancia entre datos, donde similaridad es lo contrario, el inverso de la distancia, ¿cierto? Una función de pérdida para evaluar el agrupamiento observado, o sea, en qué me voy a fijar para decidir si el agrupamiento es bueno o malo, que es lo que debería ser algo como lo que les dije recién, digamos, de que la distancia dentro de los grupos sea mínima. Y un algoritmo para optimizar esa función de pérdida. Con esos tres elementos, distancia, función de pérdida y algoritmo de optimización, como los que ustedes ya aprendieron en los día 1, podríamos generar un algoritmo de agrupamiento. Algunos ejemplos de agrupamiento, que se llama segmentación, como les decía en el caso de imágenes, que, por ejemplo, ahí, ¿cierto?, pasamos de una imagen con todos los colores a una imagen en 10 colores, creo. Entonces, reducimos el tamaño de la imagen al reducir el número de valores posibles de cada píxel. Otro ejemplo de uso de agrupamiento es en las búsquedas. En Google, por ejemplo, también se hace agrupamiento para poder presentar resultados de una búsqueda. También se hace agrupamiento en la expresión génica, cuando, en distintas técnicas, se estudia la expresión génica, en este caso, es un tejido en el tiempo, en función de cómo se expresan los distintos genes, verdes que no se expresa, rojos que se expresan. Es posible agruparlos, agrupar los genes de acuerdo, en el fondo, a su función. Ya, eso también es un mecanismo, o sea, estamos usando agrupamiento. También podemos reducir, entonces, comprimir imágenes mediante lo mismo que se llama la foto original, pero acá, de un modo más sistemático, ¿cierto? Con dos colores, tres colores, diez colores, y eso me permite comprimir la imagen. Respecto a las distancias, hacemos la distinción entre distancia y disimilaridad, porque la distancia es una función matemática que se cumple cosas súper precisas y las disimilaridades o similaridades suelen no ser tan, no tener todas esas propiedades, entonces, es importante distinguirlas. el cual se usa depende del tipo de datos que estemos analizando. Particularmente, si los datos son cuantitativos, típicamente usaremos distancia euclidiana, ¿cierto? Pero si son ordinales o categóricos, ya esas distancias tradicionales no sirven y hay que pensar en otras formas de medir la similitud entre datos. La distancia euclidiana entonces va a ser la más apropiada en el caso que tengamos datos cuantitativos. Supongamos aquí que tenemos P, o sea, datos P dimensionales, en el fondo P variables y entonces la distancia entre dos puntos, entre dos observaciones, se va a escribir como la suma de las diferencias al cuadrado entre componente a componente y la raíz de cuadrada de eso. Hay algunas características de la distancia euclidiana que son importantes de conocer, como por ejemplo que es invariante traslaciones y rotaciones en el espacio de las características. O sea, si yo tomo los datos y los traslado o los giro, las distancias permanecen invariantes. No así el escalamiento de datos que es un tema súper importante entonces a decidir cuándo tenemos datos si vamos a escalar, si vamos a generar características todas en un mismo rango o con la misma varianza, etc. Una manera de extenderizar los datos es realizar una relación en escalamiento de manera que todos tengan media serie varianza 1. Pero como ya hemos repetido varias veces, la extenderización no siempre es útil. Ahí hay un ejemplo cierto en que tenemos datos originales que se ven tan coloreados. Originalmente uno no tiene esos colores, normalmente uno los ve en gris, son todos iguales, queremos lo que busca en la análisis de agrupamiento justamente determinar esos grupos y si ustedes se fijan en la primera gráfica donde están los datos originales organizar los dos grupos debería ser bastante sencillo, sin embargo al escalar los datos parece bastante más complicada la tarea de generar dos grupos. Vamos a la idea de Caminos. La idea entonces es que vamos a representar los datos en términos de de cada grupo. Acuérdense que el camino supone que está definido previamente el número de grupos acá. Entonces para cada grupo vamos a tener lo que se denomina un prototipo como el dato promedio del grupo K. Cada dato es asignado a uno de los K grupos entonces podemos se define a partir de eso las responsabilidades R sub y K que me indican si la observación Y está en el grupo K o no. Por lo tanto R sub y K sumando su retorno los grupos posibles tiene que ser uno como ejemplo cierto si tenemos cuatro datos y tres grupos una matriz de responsabilidades me indicaría cierto que el dato uno está asignado al grupo uno el dato dos al grupo tres el dato tres al grupo dos y el dato cuatro al grupo tres así se vería una matriz de responsabilidades la suma entonces de las de las de las de las columnas o sea va a una fila esa la suma de las tres columnas en este caso tiene que ser uno porque está en un solo grupo con eso descrito entonces podemos construir la función de pérdida la función de pérdida va a ser que la suma de los cuadrados de las instancias desde un dato hasta otro tipo asignado conocido como la dispersión dentro de los grupos la idea entonces es que quiero minimizar esta función de pérdida la distancia al interior de los grupos esta distancia al interior de los grupos la vamos a escribir de un modo un poco complicado pero no lo es que es la distancia de un dato al prototipo K multiplicado por la responsabilidad o sea esto va a valer esa distancia solamente cuando la observación Y esté asociada al grupo K y luego sumamos sobre todo la observación aunque parece complejizar la suma de los cuadrados de las distancias al prototipo es una generación que nos permite después manejar un poco el error el problema para minimizar esta función de pérdida el problema que tenemos es que no conocemos los prototipos ni tampoco las responsabilidades es parte de lo que el algoritmo tiene que resolver entonces tenemos por ejemplo si conociéramos los prototipos podríamos tener la responsabilidad o al revés si conociéramos las responsabilidades se puede calcular los prototipos óptimos porque si sabemos a qué grupo pertenece cada dato simplemente calculamos valores promedios en cada grupo el valor central y ese sería el prototipo y al revés si son conocidos los prototipos por cada individuo o observación sabemos a cuál prototipo está más cerca porque la responsabilidad estaría asociada con ese grupo entonces hay varios modos de dado que tenemos este problema inicial de que para poder minimizar algo tenemos que conocer una variable que no conocemos existen varias formas de resolverlo una podría ser mediante un algoritmo iterativo que le dirá valores ciertos a estos variables estos parámetros inicialmente y hasta por iterando hasta obtener valores óptimos otra manera es minimizar la función de pérdida de minimizarla es mediante un enfoque de mezcla y separación que es lo que se llama el algoritmo EN en este algoritmo lo que se hace es en el paso de E de expectation es fijar valores para mu sub k para estos valores promedios y se minimiza j con respecto a las responsabilidades o sea en este paso se asigna cada dato del prototipo más cercano luego pasamos al paso M en que ya dado que tenemos cada dato en un grupo en particular minimizamos la función de pérdida actualizando el valor de los prototipos y como actualizamos el valor de los prototipos tomando el promedio cierto de los datos que pertenecen a cada grupo y con esta actualización de los prototipos podemos al paso E y así sucesivamente y la convergencia está garantizada ya que hay un número finito de definición de las responsabilidades porque estamos en un espacio discreto o sea estamos diciendo que los datos pertenecen a uno u otro grupo no pueden pertenecer al otro grupo al mismo tiempo más adelante vamos a ver que eso se puede relajar y lo que sí puede ocurrir es que se encuentren mínimos locales por lo tanto la idea es generalmente se ejecuta en estos algoritmos usando distintos valores iniciales y cuando se coincide se asume que con el mínimo se asume que ya no es local sino que es el mínimo global que estamos buscando aquí vamos a ver en la práctica en un ejemplo sencillo cómo funcionaría nuestro algoritmo de Camis vamos a suponer que tenemos datos en R2 o sea con dos variables solamente podemos graficar ahí en el plano y que definimos que son dos grupos los que queremos distinguir y ahí tenemos la nube de puntos y hemos iniciado ese iniciado digamos aleatoriamente los valores de los dos grupos con las crucecitas están indicados entonces los prototipos del grupo 1 y del grupo 2 dadas asignaciones de prototipos entonces se dividen los datos observados en los dos grupos ¿cierto? dependiendo de su distancia euclidiana a esos prototipos por lo tanto este por ejemplo pertinente al grupo azul este otro punto pertinente al grupo rojo etcétera entonces se genera ese criterio de clasificación de agrupamiento todos los que están los datos que están a la izquierda de esta recta quedan asignados al grupo azul y los que están hacia abajo al grupo rojo paso maximization se actualizan los valores del prototipo como los valores promedio en grupo azul y grupo rojo respectivamente un nuevo paso de expectation ¿cierto? de asignación de de los datos a cada grupo en función de los nuevos prototipos que son de respetados por ese criterio por esa recta y entonces la nueva asignación de rojos y azules paso de maximization calculamos las nuevas medias por grupo y luego el siguiente la siguiente asignación ya tenemos prácticamente estamos llegando al final de la iteración la próxima iteración prácticamente no hay movimiento en los medios de los prototipos y el criterio de asignación queda prácticamente del mismo lugar si ustedes pudiéramos si graficamos la función de pérdida entre cada paso partimos en este caso con 1000 en el paso de expectation después acá se minimizó llegó a menos de 500 y al final cierto ya la función de pérdida prácticamente de un ciclo al otro no cambió quiere decir que y ahí está el criterio de parada del algoritmo el problema el gran problema cierto en este algoritmo que acabo de mostrarle es cómo definimos K y hay más de una solución en algunos casos cierto está conocido a priori por la naturaleza el problema a lo mejor es un problema de clasificación realmente lo estamos aportando del agrupamiento sabemos cuántas clases hay también se puede usar alguna heurística y lo importante es que la función de pérdida cierto generalmente crece cuando K crece entonces a priori seguramente el algoritmo va a funcionar mejor si son más grupos y aquí viene una heurística dice que el número K de estrella correcto se asume que es cuando para todos los K menores que K de estrella se asume que cada grupo estimado continúa en su conjunto de los verdaderos grupos subyacentes y para K mayor que K de estrella los grupos naturales están siendo separados entonces se asume con ese criterio se asume que si K es menor que K estrella la función de costo decrece sustancialmente mientras que posteriormente al K estrella cuando nos excedemos en el número de grupos el decrecimiento deja de ser tan significativo entonces sería una heurística y la que a veces se habla del codo de la curva por ejemplo en este caso en este ejemplo tenemos una curva que el decrecimiento al pasar de un grupo a dos fue muy grande pero después del pasar del grupo de dos a tres grupos no es tanto y de tres a cuatro tampoco entonces cuando la diferencia de crecimiento deja de ser sustantivo entonces decimos que ese es un buen punto para definir el número de grupos para efectos de definir los valores iniciales también hay estrategias por ejemplo podríamos definir aleatoriamente todos los datos cada dato como los prototipos otro criterio que también se elimina estrategia voraz es escoger los prototipos fuera de los datos pero lo más alejados posibles unos de otros entonces fijo uno y el siguiente lo defino lo más lejos posible del anterior y así sucesivamente de manera de cubrir todo el espacio y evitar cierto o disminuir las posibilidades de mínimos locales las limitaciones de caminos la asignación determinista de los datos a cada grupo genera que disminuye la robustez al método porque en el fondo una pequeña variación en un dato puede significar un cambio de grupo ahí entonces aparecen las asignaciones probabilistas de mezcla normales como una solución los grupos esféricos esto de que cada en el fondo la la variabilidad de cada de cada característica se espera que sea la misma cierto eso también se puede resolver mediante mezcla normal pero mezcla normales hace otros supuestos que Camis no hace no hace ningún supuesto respecto a las instrucciones de los datos otra limitación es que el algoritmo no es sanidad o sea si nosotros corremos el algoritmo con dos grupos y después con tres nada me asegura que el tercer grupo sea la división de uno de los dos grupos anteriores entonces no en realidad eso impide hacer una buena comparación de las funciones de pérdida también la solución es el agrupamiento jerárquico que sí tiene esa lógica y la otra la última limitación es la sensibilidad a los outliers cierto o sea cuando en el centro extremo me mueve todo el grupo de los grupos de un lado a otro y eso podría tener que ver con el uso de la función de pérdida otra distancia u otra suma de la suma de las pérdidas cuadradas podría ser otra función de pérdida bien de nuevo nuestra referencia y pasamos al laboratorio que está en el quizás cierto es clustering notebook 1 en este caso vamos entonces directamente vamos a probarlo con unos datos particulares que son los datos que da características de la leche de distintos mamíferos una colección de 25 mamíferos y la idea es entonces estudiar si es posible agrupar entonces estos mamíferos en función de las características de la leche las características de la leche que se entrega es el porcentaje de agua de proteína de grasa de lactosa y de calcio ahí tenemos los datos su análisis explicatoria inicial mostrando los rancos el porcentaje de agua entre 45 y 90 de proteína entre 0,6 y 12 de grasa entre 1 y 42 de lactosa entre 0 y 6 de calcio entre 0,1 y 2,3 lo mismo en un boxplot cierto de acuerdo a lo que vimos en la sesión anterior ustedes creen que estos datos y lo que vimos ahora requieren escalamiento creo que no no cierto porque son todos porcentajes están en la misma escala entonces vamos a usar el método de R que se llama CAMINS para hacer el agrupamiento y vamos a partir con tres grupos y vamos a hacer máximo mil iteraciones y diez puntos de partida y una vez que hemos hecho el CAMINS el resultado queda en CL y vamos a usar la etiqueta clase excepto que me dicen en qué grupo quedó cada dato para colorear los datos y luego graficamos todos los datos en los gráficos de dispersión pero están etiquetados entonces con los colores a los grupos a los cuales fueron adscritos entonces podríamos hacer análisis de par que significan los distintos grupos en función de las variables ¿ya? ¿hay algo que les llame la atención en esta primera secuencia de gráficos? ¿qué pudiera caracterizar a los grupos? ¿son más o menos todas diagonales? ya pero pero respecto a a distinguir los distintos grupos ¿podrías decir si hay una variable que es más importante en en la caracterización de los grupos? ¿que los discrimine? ahí estaríamos buscando que estén más separados ¿o no? un criterio un criterio de los del grupo verde son tal los del grupo negro tal y los del grupo total respecto a las distintas variables o sea veamos un ejemplo en que no por ejemplo respecto de proteína ya vemos que no podemos discriminar si solo tuviéramos la variable de proteína no podríamos discriminar los tres grupos ¿ya? porque tienen por ejemplo los dos rojos y los dos varios de los negros tienen el mismo nivel de proteína ¿ya? o incluso hay un negro que tiene lo de proteína parecido a uno verde entonces si solo tuviera la variable de proteína yo no podría haber descubierto estos tres grupos ¿hay alguna variable que sí me los permita discriminarlo? ¿las blancas? ¿la? ¿las blancas? ¿las blancas? están como más alejadas no sé cuál es ¿qué cosa son las blancas? ¿las partículas blancas? a ver los puntos acá son circulitos verdes o circulitos negros o rojos son los tres tipos de datos que hay y corresponden a los tres grupos no sé ¿qué son las partículas blancas? me refería a las negras de verdad pero para mí eran blancas ¿y las blancas o las negras qué características tienen crees tú? están como más separadas de las otras son como las más alejadas por así decirlo son más dispersas entre ellas en los distintos gráficos sí eso puede ser una característica que son en el fondo agrupa cosas diversas pero mi pregunta era al revés respecto de las variables ¿hay alguna de las cinco variables que me permite discriminar perfectamente los tres grupos ya vimos que proteína no creo que la grasa la grasa veamos la grasa está aquí ¿cierto? y me dice que los rojos son definitivamente los que tienen más grasa después los negros tienen niveles medios de grasa y los verdes tienen menores niveles de grasa sin embargo hay un pequeño traslado aquí entre verdes y negros ¿cierto? no me queda este verde no me queda claro que sea menor ¿y profe? ¿qué representa entonces la horizontal? ¿este? el de grasa por ejemplo yo me fijaba más en eso ¿en estos? sí claro eso ah lo mismo mirado de otro lado nomás ah ya porque la matriz se pegan se pegan un poco el negro y el verde no hay una discriminación perfecta pero es bastante pero de todas maneras es bastante o sea podríamos definir rangos de grasa y salvo en esta línea ¿cierto? tendríamos una discriminación perfecta respecto de la grasa y los tres grupos definidos según yo el agua sí permite esa esa discriminación perfecta o sea realmente hay una separación acá entre verde negro y y rojo puedo poner líneas acá es decir hasta tal porcentaje de agua es el grupo verde hasta tal porcentaje de agua negra etcétera bien aquí entonces hay alguna alguna o sea ya vimos como como incluían las variables en los distintos grupos después ya podemos empezar entonces a pensar en caracterizar los grupos bueno aquí esto seguro que está está mal escrito porque porque los colores me los pone aleatorios entonces no sé o sea los grupos el grupo negro dice focas y delfines seguramente ese es el grupo rojo porque son dos nomás ahí tienen que actualizar así que con los menores porcentajes de agua y mayores porcentajes de grasa cierto es el grupo rojo en este caso en esta corrida si lo vuelven a correr le hacen otra cosa el grupo negro con seis mamíferos que es el que decíamos que era con mayor variación y el grupo verde el más común con 17 mamíferos pues ya le dicen más de 5 y menos 10% las otras variables no permiten discriminar perfectamente los tres grupos perdón ahí bien esto mismo que hicimos aquí a manito con los distintos gráficos de discusión lo podemos rehacer usando lo que acabamos de aprender cierto de proyectar nuestros datos en el primer plano de componentes principales ya aquí vemos que el primer plano están los datos de los componentes están los porcentajes aquí está bueno me dice cierto que tenemos una buena representación de los datos de los primeros componentes principales tenemos los tres grupos cierto y podemos interpretar hacer la interpretación toda simultáneamente ya tenemos el grupo 2 que eran de las focas y los focas y delfiles focas y delfiles mayor cantidad de grasa y menos cantidad de agua cierto están en el otro extremo del agua ahí está su su prototipo central después tenemos el grupo intermedio que tiene que se caracteriza por mayores niveles de proteína y de cálcio y también mayores porcentajes de grasa que los otros que son el grupo 3 que se caracteriza por mayores porcentajes de agua y lactosa y menores de grasa su prototipo está ahí el vertecito entonces en un solo gráfico podemos hacer todas las interpretaciones que corresponden a continuación tenemos un mecanismo para el cálculo de K que es lo que habíamos visto en la presentación vamos a volver a hacer correr el algoritmo canis pero con distintos valores de K entre 1 y 20 ¿ya? y vamos a graficar la función de pérdida en cada caso y esto es lo que obtenemos y entonces a partir de este gráfico nosotros podríamos estimar que el decrecimiento de pasar de 2 a 3 grupos es significativamente mayor que de pasar de 3 a 4 grupos y también es significativo de pasar de 3 a 4 grupos de 4 a 5 o sea definitivamente el número de grupos debería ser algo entre 3 y 4 ¿ya? ¿cómo discriminamos si es 3 o es 4? porque el codo está aquí ¿cierto? el codo está puro está aquí normalmente se discrimina puede ser mediante interpretación o sea nosotros podríamos volver a hacer estos gráficos y considerar 4 grupos y ver si con 4 grupos se discrimina de modo razonable o sea se genera una interpretación razonable si se genera una interpretación razonable entonces podría ser 4 o 2 grupos si no o sea el análisis que acabamos de hacer con 3 es bastante consistente nos muestra 3 grupos bien definidos por lo tanto nos podría quedar con esos 3 pero dada esta curva nosotros deberíamos todavía revisar cierto que pasa con 4 entonces el primer ejercicio de acuerdo a cuál es el valor cada más apropiado le doy el código para optimizar automatizar este criterio que el 15 unido con el K óptimo interpreta su resultado entonces la sugerencia aquí es vuelvan a bueno vuelvan a probar por ejemplo con 4 y vean si se mejora si es más interpretable o no y según eso se quedan con 3 o pasan a 4 y además se propone que este algoritmo digamos definir donde el cambio es mayor sea de lo hagan de modo automático al fondo es generar una tasa entre este de crecimiento y este de crecimiento y buscar el valor máximo y eso también les daría el criterio supongamos que después de ese análisis ustedes llegan a que el número de grupos óptimos es 3 entonces podemos caracterizar cada grupo aquí lo hemos hecho usando la función apply entonces para cada grupo generamos un resumen de los datos de cada variable en cada grupo el rango del agua de las proteínas partes medias etc entonces tenemos una buena caracterización de cada grupo bien dudas hasta aquí algo que quieran comentar o alguna observación de los ejercicios profe y pueden existir casos donde ese codo no sea como tan notorio muchas veces ocurre que el codo no es y entonces ahí vamos al prueba y error no más claro bien jóvenes si no hay más dudas los invito a a a trabajar en sus grupos no sé si quieren seguir trabajando ahora cuando cerramos la sesión eh yo tengo una duda realmente yo los lunes porque el otro horario que tenemos es el lunes y yo estoy tengo otra clase igual que usted entonces quizás podríamos definir qué prefieren trabajar así asincrónico más en las preguntas por Slack o o les gustaría que definiéramos un horario en el cual encontrarnos para hacer consultas a mí me acomoda este horario los viernes si no si vamos a seguir trabajando los viernes pero pregunto para hacer consultas de aquí a la a la entrega yo creo que por Slack no más ya ya pero los animo a que lo hagan porque no se queden con las dudas y entreguen tareas que no estén conformes ya la gracia de trabajar en tareas a diferencia de de hacer un control en una hora es que tienen tiempo para reflexionar lo que hacen y si tienen dudas preguntar o averiguar o sea el aprendizaje más completo ¿sí? tenemos que enviarle entonces los dos Júpiter con los ejercicios propuestos exacto ahí al Cibedu que me dé por favor hay unas unas tareas ahí para para hacer las entregas respectivas profe y ambos son para el miércoles ¿cierto? ya bueno como se fijaron para los dos hay dos preguntas que son como complemento de lo que ya está hecho y es la última pregunta la que tiene un análisis más propio de ustedes de los datos y justamente ahí la idea es que cada grupo escoja filtre las comunas con las que va a trabajar de acuerdo al criterio que ustedes escojan la idea es que cada uno considere grupos distintos o filtros distintos que puede ser un filtro por tamaño de la comuna o por algún otro criterio nivel de ingreso no sé ahí ustedes deciden o las comunas del sur o en tales regiones la idea es que para ese ejercicio siempre usen un grupo de datos propio de cada grupo bien pues estamos entonces y nos quedamos conectados por Slack cualquier consulta estoy disponible vale profe buen fin que estén muy bien igualmente chao profe gracias chao profe chao 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 profe